Con el objetivo de garantizar la participación ciudadana, por lo tanto, y buscar ese máximo consenso, este documento de referencia va a pasar ahora por tres mesas de trabajo. La primera será el 30 de octubre del 2014, el 30 de octubre de este año en el Colegio Oficial de Ingenieros. Esta es técnica, pues definiremos el encaje técnico y jurídico del documento de inicio. La siguiente mesa de trabajo, que la hemos llamado mesa de trabajo económica, es el 12 de noviembre del 2014, con el objetivo, en este caso, de definir también y encajar los criterios y planeamiento de propuestas en materia de dinamismo y fomento empresarial, en fomento comercial, en dinamismo económico de toda la área urbana de la ciudad. Y la tercera mesa de trabajo es la social, que esta será el 10 de diciembre del 2014, con el objetivo de exponer las medidas y propuestas vecinales una vez adecuadas las mismas al documento de referencia.